Tenemos peticiones de autoridades y de ciudadanos de Cardel, de Medellín y de Alvarado para que amplíe la Marina sus funciones a estos otros municipios. Entonces ir ampliando el círculo concéntrico para ir generando más zonas seguras. Entonces poco a poco ir ampliando hasta que logremos en algún momento tener todo el Estado de Veracruz ya patrullado por la Marina en funciones de policía. No es su función, lo sabemos. Ellos no están para eso, pero es la única alternativa que tenemos en este momento y bueno, contiene el problema que sería el mayor impacto a la ciudadanía, a la sociedad en este instante.